Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.I.Prito y estamos en una nueva noticia Una gran noticia, atentos todos, porque GTA Online será completamente gratis Hasta la primera semana de agosto en Playstation 4 Los usuarios tendrán acceso a todo el contenido del multijugador Y es que, días atrás, cuando os informé que llegó la nueva actualización GTA Online After Hours, con esta última adición Rockstar ofrece a los jugadores la variante multijugador de GTA V La posibilidad de asociarnos con el empresario Tony Primes Para establecer nuestro propio club nocturno Pues bueno, de esta manera, y hasta el 6 de agosto Los propietarios del juego base en la consola de Sony Podrán disfrutar de su online sin necesidad de contar con una suscripción a Playstation Plus Teniendo acceso a todo el contenido, incluyendo el más reciente añadido Pues bueno, increíble, ¿no? Sinceramente, una buena oportunidad para regresar a Los Santos Si no tienes Plus, pues puedes entrar Igualmente, la verdad es que teniendo en consideración el carácter limitado de esta oferta Pues la recomendación es clara Gozar del online en la mayor medida posible Así que recordad Muchísimas gracias a todos por estar ahí Veremos si en PCI en One Pues se produce algo similar, de momento no Pero si se produce Y los usuarios de estas plataformas Ven que es gratis Pues venir a los comentarios y decirlo Por favor, yo os fijaré el comentario Gracias a todos por estar ahí Dejad vuestro like, ayuda muchísimo, suscríbete Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!